¿Qué tal? La idea hoy es partir de una pregunta, ¿no? La pregunta yo la formularía en estos términos. ¿Qué cura el psicoanálisis en las neurosis? Pero el interés de la pregunta es para, en todo caso, interrogar la orientación y la estructura misma de la práctica analítica, o sea, lo que Lacan va a plantear como dirección de la cura. Bueno, me gustaría empezar con una diferencia que marca el Marianne Moliner. Marianne Moliner hace una diferencia importante entre cura y curar. Y en esta diferencia se juega una definición que ya da Freud del psicoanálisis, cuando Freud dice que el psicoanálisis es un procedimiento. O sea, que si el psicoanálisis es un procedimiento, no es una elucubración. Y si es un procedimiento, conlleva un hacer. Incluso en el sentido de que Lacan, al final de su obra, le va a dar respecto de lo que él llama el saber hacer. No es un saber como elucubración, digamos, como conocimiento incluso, sino que se trata de saber hacer en determinado lugar. Y esto está en juego en el concepto de procedimiento. En cambio, el curar, digamos, que por supuesto también implica tratar, marca otra dirección. Cuando Lacan puede establecer la distancia entre cura y curar, porque él dice la dirección de la cura, no la dirección del curar, me parece que lo que está apuntando es a despejar cierta idea del bien. Porque cuando nos preguntamos, digamos, ¿qué cura el psicoanálisis en las neurosis? Lo que intentamos es despejar esta idea del bien, sacarla del costado. Preguntarse qué cura es preguntarse a dónde se dirige la práctica analítica. ¿Cuál es su foco, su mira de orientación? O sea que la pregunta esta que situamos en el inicio, se puede abordar por la meta, y ahí restituiríamos la idea de bien en algún sentido, pero también se puede abordar por las condiciones y orientación del dispositivo, lo que ya constituiría una perspectiva epistemológica en sí misma. Me parece que hay un punto de partida que es insoslayable para introducirnos ya directamente a este problema, y el punto de partida es que lo que se trata, o lo que trata la cura en psicoanálisis, está atravesado por la transferencia, o sea, no hay manera de separarlo de la transferencia. Y la transferencia implica la posición del analista, el lugar del analista, no la persona del analista, sino aquellas posiciones, aquellos lugares que el analista será llamado a encarnar. Y como, digo, el contexto en el cual yo voy a abordar esta pregunta es el contexto del seminario 11 de Lacan, donde él define a la transferencia como la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. O sea, que la transferencia es, de alguna manera, ese campo donde algo, de alguna manera, se actualiza en el sentido de la repetición. Entonces, habiendo planteado la pregunta y habiendo marcado la diferencia que esta pregunta se puede abordar por la meta o por las condiciones y orientación del dispositivo, me parece que es interesante marcar una diferencia y que yo la ubicaría entre que una cosa es sobre lo que se opera y otra cosa es la posición del sujeto. Yo no estoy diciendo que el psicoanálisis no opere sobre la posición del sujeto, indudablemente que sí, pero se puede establecer una diferenciación, porque si nosotros planteamos esta distancia e interrogamos la cuestión de la posición del sujeto, el problema es sobre qué se cimenta la posición del sujeto. Pregunta que, por supuesto, puede volver a unar. O sea, hay una posición del sujeto que está cimentada sobre determinadas operaciones o sobre determinados puntos de anclaje o puntos de nudo. Cuando nosotros nos preguntamos, digamos, acerca de qué cimenta la posición del sujeto, lo que hacemos es aunar estas dos dimensiones. La posición, por un lado, y lo que le hace de soporte. O sea que podríamos, tanto conceptual como clínicamente, separarlos y volver a reunirnos o articularlos. Volvamos a la transferencia, porque es el camino por el cual necesariamente vamos a retornar y vamos a, digo, interrogar más que retornar la pregunta que yo planteo al principio. Decíamos que es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? El inconsciente es un efecto del significante. El inconsciente tiene en el significante su causa material. Ahora, si la realidad, término complejo, o en todo caso, enigmático que nos plantea algunas preguntas, si la realidad del inconsciente es sexual, entonces el inconsciente implica al cuerpo, necesariamente, no sólo al significante. Con lo cual, este es un punto importante que a mí me gusta destacar. Es claro ya a nivel de estos planteos en Lacan, que el inconsciente no puede reducirse a las especies de lo psíquico. Esto va a ser muy claro varios seminarios después del seminario 11, por ejemplo, el 14, claramente a partir del seminario 20. Pero ya en el seminario 11 empieza a jugarse cierta articulación entre el inconsciente y el cuerpo, porque el seminario 11 es el lugar donde Lacan hace una precisa articulación entre el inconsciente y la pulsión. Sin embargo, podemos decir que ya desde la angustia, o sea, desde el seminario anterior, hay dos campos que entran a jugar en la causación del sujeto. Y estos dos campos son el campo del significante y el cuerpo. Pero el cuerpo entendido en un sentido bien concreto y preciso. No el cuerpo como un dato biológico preexistente y dado, como un punto de partida, sino como el cuerpo como la superficie de inscripción del significante. Si el significante opera en el sujeto, debe inscribirse. Y como toda inscripción requiere una superficie para que la inscripción se produzca. El cuerpo es esa superficie donde el significante se inscribe. Con lo cual es claro que el efecto significante no puede aquí reducirse a la significación o al efecto de sentido. O sea, que establecido esto, que el inconsciente tiene una realidad sexual y que la transferencia es supuesta en acto. O sea, la transferencia no funda esto, sino lo que hace es, en relación a la posición y el lugar del analista, que se actualice esa realidad sexual del inconsciente. O sea que la transferencia, de algún modo, pone en acto el lazo entre el significante y la sexualidad. Diana Rabinovich tiene un libro que se llama, que retoma una afirmación de Lacan del seminario 11, que se llama Sexualidad y Significante, donde ella retoma precisamente esta frase que Lacan introduce en el 11, que plantea la sexualidad en los desfiladeros del significante. Lo que nos marca dos cosas, la articulación entre sexualidad y significante, y el hecho de que la conformación de la sexualidad implica el borde, por el desfiladero. La inscripción significante en el cuerpo delimita, inscribe un borde, señaliza, y la sexualidad se va a jugar allí, en ese borde. Porque en la sexualidad lo que tenemos es todo un campo identificatorio, indudable. Pero la sexualidad también, en la medida en que es indisociable del significante como causa material, implica el deseo. ¿Por qué? Porque el deseo es sexual. Ese es uno de los puntos nodales del planteo de Freud. Que el sueño tiene un motor. Ese motor es el deseo. Pero ese deseo es sexual. Lo que nos podríamos preguntar, partiendo de la definición anterior de la sexualidad en los desfiladeros del significante, es en qué medida el deseo como sexual implica en el fantasma una articulación a la pulsión. Porque dijimos antes que la sexualidad se juega en los desfiladeros del significante. O sea que no es sólo el deseo lo que juega en la sexualidad. La pulsión también forma parte de la sexualidad. Yo traería una referencia de Freud que siempre me parece muy interesante, digamos, porque es muy precisa, es muy clara. Freud ubicó el deseo inconsciente. También ubicó una dimensión del deseo preconsciente. Lo llamó Bunch, el anhelo, algo nombrable. Pero hay otro consejo del deseo que Freud ubica en determinados momentos en relación al sueño, por ejemplo, donde él dice que el deseo es una fuerza pulsionante. O sea, lo que ya nos implica de alguna manera, no que deseo y pulsión sean lo mismo, porque ciertamente no lo son, pero que deseo y pulsión en el fantasma tienen contingentes modos de anudamiento y articulación. Y digo contingentemente por su punto de partida. Una vez que eso se establece en el fantasma, esos modos neuróticamente devienen necesarios. Entonces podríamos decir que la transferencia modula la apertura y cierre del inconsciente, donde se juegan los cortes y las rupturas que constituyen al inconsciente. O sea, ¿de qué modo el inconsciente está atravesado por la falla? Y en esta modulación temporal, porque la transferencia, a mí me gusta llamarla así, la transferencia es la temporalidad del corte. Y esto se mete de lleno en la pregunta que dio inicio a este recorrido que hacemos hoy. ¿Qué cura el psicoanálisis en las neuroses? No solo a qué se dirige, sino también ese tiempo necesario que implica el procedimiento de curar, o sea, la operación. ¿Qué es lo que va aislando la transferencia? En principio vamos a ubicar dos cosas, ahora una y otra más al final. ¿Qué es lo que la transferencia va aislando a partir de la modulación? El deseo como punto nodal. ¿Qué conjuga el deseo como punto nodal? Y Lacan toma la figura topológica del ocho interior en el seminario 11. Conjuga la pulsación del inconsciente con su realidad sexual. Ahora, este punto, yo destacaría la cuestión del punto, este punto nodal es un punto de detención. En el sentido de su valor fantasmático. Pero también es un punto de anclaje. Antes nos preguntamos acerca de la posición del sujeto y sobre qué se cimenta esa posición. Un punto de anclaje, de amarra de un sujeto que a falta de algo que lo sostenga se desvanece. Y el deseo funciona de ese modo. Porque es el sujeto el que desea sexualmente. Y en ese deseo, incluso como fuerza pulsionante, hay una satisfacción que el sujeto se propone alcanzar. Porque precisamente al estar en juego una fijación, el sujeto va en busca de esta satisfacción. Es este punto nodal el que de alguna manera se inscribe vía la transferencia. O se inscribe transferencialmente. Pero ¿por qué es necesario que se inscriba? Porque si esto no se pone en juego transferencialmente, no hay manera de abordarlo. Porque lo que estamos tratando es de esos nudos particulares en el sujeto que hay entre el deseo y la pulsión. ¿Y qué dijo Freud y también Lacan del deseo? Que el deseo es innombrable. ¿Y qué dijo Freud de la pulsión? Que es muda. Entonces, si hay algo de eso que la palabra no alcanza a tramitar, se hace necesario su enlace transferencial respecto de la posición en lugar del analista, para que esto pueda ser abordado y sobre esto se pueda operar. O sea que la modulación, la inscripción transferencial de esta problemática es la condición de posibilidad para ser tratado. Porque ¿qué es lo que en todo caso se está tratando? Se está tratando ese vacío que queda bordeado por el desfiladero. ¿No? La transferencia es la posibilidad de bordeamiento de un vacío. Y recordemos la definición, este planteo que Lacan hace en un texto inicial, el principal, de su punto de partida, que es función y campo de la palabra. Dice que hay un centro exterior al lenguaje. ¿Qué es un centro exterior? O sea, ¿qué sería una cosa tal como un centro exterior? Si se... La idea del centro presupone la interioridad. Sin embargo, Lacan dice que hay un centro exterior. Al lenguaje. ¿No? Ahora, este centro exterior, que remite a este vacío central que deja, digamos, la pérdida de Dazding en Freud, es inherente a la topología del sujeto. ¿Por qué? Porque la topología del sujeto no responde a la lógica del interior exterior. Por eso antes, respecto a la transferencia, hablábamos de modulación. ¿Qué es lo que se modula? Lo que se modula es la manera en que se van poniendo en juego los bordes, los cortes, los desfiladeros. Las rupturas, decíamos también. Por eso la topología es la del ocho interior para Lacan. Donde el deseo deviene el punto de penetración que implica el empalme de la demanda con la realidad sexual. ¿Por qué es a partir del deseo? Porque el deseo, topológicamente, viene a señalar como punto nodal donde la demanda se empalma con la realidad sexual del inconsciente. O sea, con la pulsión. Entonces, Lacan allí lo que va a hacer es elaborar un operador transferencial. Y ese operador transferencial es el deseo del analista. Ahora, antes de llegar ahí, me parece importante situar, porque estamos hablando de vacíos, estamos hablando de bordes, estamos hablando de desfiladeros o de rupturas. Pero el fantasma es, de alguna manera, la respuesta más estable frente a este vacío. ¿Por qué? Porque el fantasma oferta una respuesta. Y oferta una respuesta que tiene una estabilidad importante respecto de las otras. Por supuesto que esto puede vacilar. O sea, el fantasma es el lugar donde la pulsión se fija, no solo el deseo. El fantasma sostiene el deseo. Sí. Pero el fantasma también es la pantalla frente a ese vacío que implica el significante de la falta en el otro. Y el fantasma es el lugar donde se inscribe la fijación de la pulsión. Por eso en la fórmula de la pulsión, en el grafo, no está el objeto. Y el objeto sí está en el fantasma, lugar de fijación. Entonces, tomando este valor del fantasma como el lugar donde se inscribe la fijación de la pulsión, ¿a qué apunta la intervención analítica? Porque tiene que ver con qué cura el psicoanálisis. La intervención analítica apunta a un sinsentido, a producir un sinsentido, en orden a conmover los significantes que soportan lo pulsional. La intervención analítica apunta a lo fuera de sentido, que no es lo mismo que el sinsentido. El sinsentido forma parte del sentido, lo fuera de sentido, ¿no? El objeto A está fuera de sentido, va a decir Lacan. La intervención analítica apunta a introducir un punto de infinitización inalcanzable para conmover lo ilusoriamente acabado de la identificación. Hay como un doble juego, o en todo caso, un juego de instancias en Lacan, porque el fantasma comporta un set de identificaciones imaginarias, simbólicas y reales. Pero la identificación en Lacan es la pantalla que vela la repetición. Entonces, en esta pregunta respecto de qué cura el psicoanálisis en las neuroses, de lo que se trata es de atravesar el campo de las identificaciones para ir a lo repitiente de la repetición. O sea, para ir al punto que se repite en la repetición del sujeto, o sea, lo repitiente. Y para eso, la intervención analítica apunta a introducir ese punto de infinitización para conmover la ilusión de lo acabado. De lo completo. ¿Qué conmueve entonces a partir de esta serie? ¿Qué queda conmovido a partir de la intervención analítica? ¿Qué es lo mismo que preguntarse sobre qué se procede o sobre qué opera? Lo que se conmueve es el valor que el fantasma implica. Y este valor toma la forma de un valor de verdad o de un valor de goce. Porque es con estos valores, valor de verdad y valor de goce, que el fantasma aloja aquello con lo que el sujeto en la neurosis intenta taponar la falta en el otro. La posición del objeto es ese lugar donde el valor se inscribe. Estos tapones del significante de la falta en el otro, que son el valor de verdad y valor de goce, donde es el objeto no, digamos, en una dimensión pura, comillas, diría, si es que cabe algo de ese orden, sino que es el objeto en la medida en que está articulado un semblante. Por eso dice valor, es valor de verdad o valor de goce. Estos valores son aquellos que quedan entramados en una, dice Lacan, posición subjetiva del ser. O sea que estos valores sirven a los fines del intento de hacer consistir una posición subjetiva del ser. Porque efectivamente el problema es que no hay tal posición, porque el sujeto es falta en ser. O sea que la interpretación analítica apunta a recortar un sinsentido irreductible, que es donde Lacan va a ubicar lo traumático. Respecto de lo cual la posición de objeto en el fantasma hace de tapón. Porque la posición de objeto en el fantasma es una posición del sujeto. Es, podríamos decir, lo que queda velado por el set identificatorio. Ahora, antes de abordar la cuestión transferencial, que sería como la última parte de este recorrido de hoy, me gustaría, en el seminario 11, Lacan hace una pregunta que me parece ineludible. Porque está implicada en la pregunta de nuestro recorrido del día de hoy. Lacan se interroga, ¿qué orden de verdad genera nuestra praxis? Es una pregunta epistemológica. O sea, esta pregunta implica una perspectiva epistemológica. Porque la pregunta, ¿qué orden de verdad genera nuestra praxis?, precede y afecta el modo de considerar a la cura. Y ahí Lacan hace una diferenciación muy interesante, ¿no? Sería los diferentes modos de tratar lo real que tienen la ciencia, la religión y el psicoanálisis. Entonces, preguntarse qué orden de verdad genera la praxis analítica, y al llamarla praxis se está hablando de una práctica, de un hacer y, por ende, de un procedimiento. Conlleva una manera de tratar lo real. ¿Y por qué digo que hay una perspectiva epistemológica en juego? Porque las consecuencias, o sea, la pregunta esta se inscribe en las consecuencias posteriores al siglo XVII, o sea, después del surgimiento de la ciencia. ¿Qué va a ubicar Lacan del lado de la religión o de la ciencia? De diferentes maneras, porque la ciencia no es lo mismo que la religión, aunque lamentablemente, de mi gusto, a veces la ciencia tiene muy mala praxis, muy mala, perdón, muy mala prensa en el psicoanálisis. A veces los analistas se pelean con la ciencia, y la ciencia es una referencia ineludible para el psicoanálisis. Él va a decir que del lado de la ciencia y de la religión lo que tenemos es impostura. Y eso es lo que él está intentando, ¿no?, digamos, como deslindar para poder plantear el psicoanálisis, porque dice, no basta aplastar la superstición, como dicen, para temperar sus efectos en el ser, porque es evidente que la ciencia, digamos, aplastó la superstición a partir de la matematización del cosmos. Sin embargo, Lacan lo que está planteando es que eso puede retornar de otras maneras. Ciencia, religión y psicoanálisis son tres modos de preguntarse por la existencia. ¿No? La religión que implicó, dice Lacan, el olvido, ¿no?, y critica a la IPA, por el olvido equivalente de los fundamentos del psicoanálisis y la burocratización de la práctica analítica. Incluso lo que dice la sacramentalización de la cura. Y en ese punto se introduce esta pregunta que, de alguna manera, nosotros parafraseamos al principio. ¿Qué cura el psicoanálisis? Y empieza por el principio, nuevamente. Al analista se le dirige la demanda. Y lo que el analista en esta demanda tiene que poder ubicar es qué le demanda el sujeto. ¿Por qué esta demanda que se le dirige al analista concierne a la relación del sujeto con el deseo como deseo del otro? ¿De qué se trata en la operación analítica? Él dice, de mantener la distancia entre el punto donde el sujeto se ofrece al amor, o sea, el ideal, y el lugar donde el sujeto queda dividido. Queda afectado en una alliancia a partir de la función del objeto A como causa del deseo. Pero porque Lacan va a decir, el obstáculo mismo se instala en la transferencia. La transferencia es aquello, vía el sujeto supuesto al saber, va a decir Lacan, que de la pulsión aparta la demanda. Porque la lleva al ideal. Fíjense que la demanda es como el conector, porque la demanda yo la puedo ubicar en el objeto, o sea, en el objeto A como plus de gozar, o lo puedo ubicar en el ideal, como demanda de amor. Pero no es la misma demanda, pero la demanda tiene esta doble dirección. Por eso necesariamente la demanda es la puerta de entrada al trabajo analítico. Ahora, sabemos que la posición del objeto A es un tapón. Pero la transferencia, vía el sujeto supuesto al saber, lo que hace es apartar de la pulsión la demanda. ¿Y por qué la lleva al ideal? Porque el analista será, digamos, convocado a encarnar ese lugar de ideal. ¿Por qué? ¿Para qué? Precisamente para que pueda restituirse la completud del otro que quedó afectada. Y la afectación de esa completud fue la causa, la condición fundamental para que el sujeto consulte a un analista. Si no, ¿por qué consultaría? Ahora, como el analista no ocupa ese lugar, dice que no a esa demanda, entonces esto permite una torsión. En la medida en que el analista se rehúsa a ocupar el lugar del ideal, vuelve a llevar la demanda a la pulsión. Y dice que ahí la transferencia, la operación analítica a partir de la transferencia permite una torsión. Es la torsión que permite pasar topológicamente del campo de las identificaciones, o sea, de la pantalla, a la posición del sujeto como deseante. Ya desde observaciones sobre el informe de Daniel Lagash, Lacan planteaba que la cura analítica es una cura más allá del ideal. Ahora, para poder sostener esta orientación y esta torsión, Lacan tiene que introducir en la transferencia ese operador transferencial que es el deseo del analista. ¿No? El deseo del analista es ese lugar vacío ofertado al sujeto para que allí se aloje esa posición de objeto desde la cual, en el fantasma, tapona, ¿sí?, la división del otro. El despliegue, digamos, la instalación, estas dos dimensiones que se encuentran en la transferencia, el despliegue de los significantes, la instalación de esta posición de objeto, permite, por un lado, la delimitación del lugar del deseo. Y, por otro, en este recorrido transferencial, lo que se aísla es esta posición de objeto A. Porque el analista ahí, digamos, tiene una máxima ética. La máxima ética del analista es que tiene que llevar al sujeto a un lugar donde tiene que elegir. Pero es el sujeto el que tiene que elegir, no el analista el que le dice lo que tiene que elegir. Esta cosa, esto que estoy diciendo yo, es obvio, pero a veces hay algunas obviedades que no me parecen poco importantes marcarlas, por más que sean obvias. Porque si el analista fuese el que eligiera o indujera alguna elección, no estaría volviendo, no estaría ocupando el lugar del ideal. El analista lleva al sujeto al punto donde tiene que elegir qué, si quiere conservar o perder ese objeto, esa posición de objeto. Porque este objeto es tapón, pero también separador. Porque es lo que el sujeto se llevó en la separación. Si el sujeto elige perder eso, no, entonces lo que se va a operar en la práctica analítica es el deshacimiento. Y el deshacimiento va a implicar que la fijación fantasmática quedó conmovida. Entonces podríamos preguntarnos, y hoy nos vamos a despedir con algunas preguntas, una vez producido el deshacimiento, ¿cómo vive el sujeto a la pulsión? Porque en todo caso ya no va a estar soportada la pulsión de la fijación del fantasma. Quizá podríamos decir que se abre para el sujeto a partir del deshacimiento también la posibilidad de un amor que no esté sujeto a las condiciones de goce que fueron impuestas por la determinación, por el deseo del otro. También Lacan a veces dice que el deshacimiento implica la posibilidad de que el sujeto se haga un traje a medida. Y si antes nos preguntamos cómo vive el sujeto a la pulsión producido el deshacimiento y decimos que quizá exista la posibilidad, digamos, de otro modo del amor sin entrar en cómo se idealizó ese amor sin límites del final del seminario 11 que plantea Lacan. Entonces nos podemos preguntar ¿cuál es la relación entre las condiciones de amor y las condiciones de goce? ¿Y en qué medida ese nudo entre condición de amor y condición de goce soportado de la fijación fantasmática ¿en qué medida al ser conmovido eso por cambiar las condiciones de goce cambian las condiciones de amor? ¿Qué lazo hay entre condición de amor y condición de goce? Nos despedimos hasta la próxima entonces. Adiós.